¡Hey parceritos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. El día de hoy les voy a mostrar un lugar muy chimba, muy parchadito que tiene el municipio de Bello para respirar aire limpio y pasarla bacano. Vamos a ir en esta MRX 150. Esta moto está realzada y está montada en 190. Entonces, acompáñenos en esta aventura, vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos falsito que les estaba comentando, la verdad pues. A mi parecer es un lugar que casi nadie lo conoce y queda acá en el municipio de Bello. Como les decía, eso es una chimba, eso por allá. Veníamos por la 2000, acá subimos ese pedacito y ya vamos como si fuésemos hacia la meseta. Vean esta cuadrita acá tan chimba como se ven los arbolitos, todo. Acá cogemos hacia la derecha, cogemos por esta entrada, eso que se ve ahí al lado izquierdo es la meseta. Ahí pueden ver. Cayó polvo. Se cayó un poquito de polvo ahí en la entradita de esta vereda. Por aquí ustedes pueden encontrar estaderos, piscinas, para tirarse en los fines de semana a estos laditos a respirar un aire más limpio. Mucho, mucho, mucho polvo, estoy llorando a las personas por ahí trotando, haciendo su ejercicio. Y aquí empezamos ya a ascender. Acá cogemos hacia abajo. Esta vía es vía Potrerito. Vean cómo se ve ese río allá. Cómo se ve ese río de chimba ahí. Los fines de semana en esta vía se ven muchas personas caminando. Como les digo, hay estaderos muy bacancitos. También por acá suben a tirar charcos, como decimos nosotros los paisas. Es ir a bañarse al río. Entonces, esto es un parche muy bacano. Esa curvita acá siempre es muy cerradita. Veanla. Voy a orbitar ahí siempre. Bueno, parceritos, y el día de hoy les vamos a mostrar dos estaderos, dos trucheras. Este, por ejemplo, se llama truchera Buenavista. Y cogemos aquí a la izquierda. Vean esa vista tan bacana de Bello y parte de Medellín ahí a la izquierda. Esta motico, uff, se siente mela, mela, se siente bien. Está montada en 190 y apenas son para la trocha. Son muy, 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 muy buenas para la carretera destapada. Como os he dicho, están hechas para este tipo de terreno. Esta es melita. Llegamos acá. Y cogemos a la derecha. ¡Ah, en esta lomota! Estas son las aventuras buenas. Motico, ¿te sientes mela? Siente bacancita como sube. Es más, se empieza como a picar. Motico es para picar, eso se alzan con nada. Bueno, vamos a ver si está abierto. Porque estamos hoy, el día de hoy es jueves. Y son ya como las 5 de la tarde. Los fines de semana sí vienen a las fijas. Un día como hoy, vamos a ver si lo encontramos abierto. La verdad. Se me picó mucho. Porque ellos se hacen picar y no me da asusto. Pero ahí mismo se alza. ¿Sí? Sí. Vean todas estas pinquitas que se ven por acá. Los que se han de Bello y no conocían esto, nos comentan. Comentan ahí si ya habían venido por estos sitios. Bueno, y bienvenidos señores. Esto es uno de los estajeritos. Vean esta vista tan maravillosa de Bello. Como se ve desde este estaderito. Este es el sitio tan agradable, vean. Ahí tienen mesitas y todo para su almuercito. Acá tienen este laguito donde pueden pescar. Lo que pescan se lo fritan ahí y se comen su buen almuercito. Y vean este mirador. Yo creo que este mirador vale la pena. La subida. Que uno se pega hasta este sitio. Mucha zona verde. Por acá cerca también hay ríos. Para uno parchadas en familia. Un vacancito para disfrutar de una buena cervecita. Unas buenas foticos. Esta belleza. Allá al fondo como se ve. De hermoso. Entonces que sacamos un pescadito. Ustedes que dicen. Mucho frío. Pulso. Ay, me resalta. Listo. Y este es el descenso. Nos está cogiendo la noche ya. Vean. La lamparita ya. Pum. Haciendo su función. Está cogiendo ya la noche. Acabamos ya. Se puede decir que a la principal. Y ahora vamos en busca. De nuestro estadero. Vamos a ver si lo encontramos abierto. Ya. Llegan a esa esquinita. Y volgan a mano derecha. Ya por acá cerquita. Ah, bueno. Sí. Parece que está abierto. Porque. Se ven lucecitas. Pasamos este puentecito. Bienvenidos. Truchera. Podrerito. Se llama esta. Vamos a empezar a subir. Muchachos. Esa vista tan espectacular. Parece que en Medellín va a llover. Pero bueno. Lo espectacular no se le quita una maravilla. Se ve esto desde acá. En este local. Sí. Hay más gente. Te ves ahí. Te ves ahí. Te ves ahí. Antes de Acabar. Gracias.